Hola a todos mis queridos pezorognianos, os dije que nos íbamos a ir cuando amaneciese, pero mirad lo que me he encontrado Si, después de haber quitado esa casa, me di cuenta de que no todas tenían así cuatro cosillas y ya está Sino que había algunas que tenían más madera de lo normal, ¿vale? Como por ejemplo, esta, esa, esa y esta Así que yo lo siento mucho, pero se van a quedar sin pared Dios, lo que me está costando romper esto Espera, quiero romperlo con el de hierro Ah, mira, no ha tardado nada, pero se ha roto Está bien eso Bueno, pues ahora vamos a cortarlo con esto Dios, que guay, que guay, que guay No tengo para coger más Que le den a los palos, vamos a coger más de esto Si, como no, creo que vaya a venir más veces por aquí Y si llego será hasta el desierto, nada más que para coger mucha arena Pero no hasta aquí Justamente, ya, si ya tengo lo que necesito Ya, pa' qué Dios, una vaca súper roja Voy a matarte, ¿vale? Ese tío está enfadado porque le he roto la casa Bueno, a ese no se le he roto concretamente, pero se la voy a romper ¡Hala! Eh, no tengo hueco otra vez Vamos a matar a una vaca más ¿Vale? Y... Me ha dado... No me ha dado de esto ¿Qué quieres? Dejadme en paz Vale Ahora sí ¿Tenéis alguna mesa de crafteo? O os tengo que romper más casas para comprobarlo Esta es la que tiene mesa de crafteo ¡Hola! Eh... Vale Teníamos un cofre No, ya no lo tenemos No lo tenemos ya Bueno, no pasa nada Pues gastamos de esto Y hacemos un cofre ¿Vale? Y lo ponemos aquí Y lo rodeamos de esto ¡Oh! Este cofre no vale Ok, excepción Pues vamos a romper madera normal Espérate Mmm... Bueno, el cofre vamos a cogerlo Y vamos a dejarlo aquí Ya que estamos En vez de... En vez de rochar tanto Cogemos esto Lo ponemos aquí Lo ponemos esto aquí Y yo porque tengo ahí una planta Que yo no la quiero ¡Ay, Dios! Esto es lo que yo quiero ¡Al! Venga Yo rompiendo casas Eh... Madera de la otra Yo he roto antes un árbol de madera de la otra Donde esté ya mira aquí hay uno Da igual Ya está Aquí tenemos uno Que tenga para coger madera Pues ya no lo veo Pero bueno Espera un momento Espera un momento He matado un par de arqueros Que no quiero de esto Porque no me hace caso Largo Largo Eso Vamos Estaba... Ah... Uy, que tenéis herrero Y no me he dado cuenta O si me he dado cuenta Yo se me han caído ya No, no me había dado cuenta Demasiadas manzanas Poco oro Poco pan Prefiero manzanas Tenía ahí un cofre ¿Sabes? Y me he ido por ahí a coger cosas Ahora rompo la casa ¿Vale? Un momento Tengo cosas que hacer Eh... ¿Dónde carajos está? Ya la he perdido otra vez Yo perdiendo casas Madre mía Vale, a ver Oye, ¿en serio? Esta Por favor Vale Esto es así Y esto es así Vale Vamos a abrir esto Y vamos a echar Esto Esto No Sí Y eso Vale Vamos a abrir el backpack Vamos a echar madera Lo tengo para echar más madera Vale Cogemos este backpack Y lo guardamos Y nos ponemos este Y lo abrimos Y echamos más madera Y lana Y hueso Y tinta Y hierro Bueno, estas son cosas Que puedo recoger quizás de camino Vamos a echar esto Vale Y ya está No tengo para más Vale Pues entonces vamos a romper Las casas que quedan Así porque somos buenas personas Y eso Y vamos a romper casas ¡Hala! Esto es maravilloso Me van a prohibir la entrada A este pueblo Pero bueno, da igual Lo de arriba paso Paso de estar subiendo A recoger cosas Me he llevado a una puerta Yo lo siento A mi me caías bien Pero Te voy a romper la casa Si quieres romperse Vamos hombre Creo que está pegada A otra casa O algo así Porque no es normal Que esto tarde tanto Vamos Pero vamos Vamos Venga ya Por favor Pa hoy Pa hoy Pa hoy Gracias Si, estaba pegada a otra casa Ya me he extrañado a mi Que esto tardase tanto Vale Vamos a recoger todas las cosas Esto Uy Que me lo como todo A ver No quiero la puerta Gracias por la puerta Pero es que no la quiero ¿Por dónde puedo subir? ¿Queda alguna más? Que no quiero las puertas Ah si Mira esta también Venga El capítulo de coger madera Ay Dios mío Venga Hombre Ay Buena Porque tiene A mi que alguien me explique Por qué este hombre tiene setas Pero me las voy a llevar Eh Desde cuando tengo el auto jump Que no quiero el auto jump ¿Dónde está? En controles Que no quiero Que manía Quiero las setas Eso se lo quiero Vale No hay ninguna así Casa grande Con otro montón de madera Que robar ¿Verdad? Creo que ya casi que Míralos Reuniones Están haciendo reuniones Debemos de expulsar A esta señorita De aquí Venga hasta luego Adiós Ya me voy Bye bye Vale Tenemos un montón Vale vámonos Estaba por allí Debíamos de ir por allí Y luego ya pues Hay que mirar las coordenadas Para saber volver a casa Que si no nos da tiempo Durante este episodio Pues volveré yo Por mi misma Y ya pues quedaremos en casa Quedaremos A ver Vamos a quedar en casa Un momento Yo quiero de esto De esto quiero yo Si Vamos para allá Vamos Vamos a coger de esto Y de esto Solo digo de esto De esto Y de esto O sea Es como el tramele ese Que está allí En el Y ya está Dices Gracias por la especificación Seguro que encuentro Lo que quieres Seguro Pues eso mismo No puedo cogerlo Porque llevo una puerta Pero que manía Con llevar puertas Venga vamos Eh Donde eche mis cosas Allí Vamos a ver Que nos llevamos de allí Eh Está bajando bastante El oro No lo quiero Eh Aquí mucho Mucha roña Y aquí que había Filetes Si los filetes Si los quiero Bueno pues eso se queda ahí Y nos vamos Espera Que tengo hambre Está bajando mucho El sol Ya tengo hasta miedito Vale Teníamos que atravesar El océano De eso Si me acuerdo Teníamos que atravesar El charco A ver que casi me pincho Mi barco Estaba aquí Vale un momento Tenemos que mirar Las coordenadas Un momento Que no tengo muy claro Vale 158 Y 385 Voy a apuntármelos Un momento Donde está mi Oh Estuche Ah Se me acaban de caer Los cascos Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Vale ya Me he tirado ahí En plan de Voy a coger Mis cascos Me he tirado como una loca Vale a ver Uy Que se me sale la goma Del estuche A ver Si es que a mi no me gusta Apuntar las cosas Tanto en el ordenador Si no vas aquí 158 Y 385 Ala pues vámonos Para allá no es Porque está subiendo El menos no se que O sea para allá no es Creo que era hacia allí No Si vale Es hacia allá Así que nos montamos Y tiramos Tiene que bajar Eso está bajando Y ese También Ala Pues nos vamos Nos vemos No Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Socorro, socorro, 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 que me muero, que me muero, que tengo mucha hambre! ¡Pero largo! O sea, ¿hola? Que no me dejan despedirme tranquila. Mira que hasta se ha metido en mi casa. ¡A la muérete, perro! ¡Oh, lol! Me voy a mi bad cueva. ¡Madre mía, la que me han liado en un momento! Bueno, lo que estaba diciendo, que muchas gracias por ver mi video y que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós!